Desde el Laboratorio de Proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se desarrolla el diseño de la más grande intervención en vivienda que ha tenido el municipio de Apartadó en el departamento de Antioquia. Se trata del proyecto Parque Habitacional Confenalco. ¿Qué es lo primero de este proyecto? Alrededor de 900 unidades de vivienda. Esto está localizado en el área de expansión del municipio de Apartadó, al noroccidente del municipio. Y es un proyecto de vivienda e interés social. ¿Qué es lo primero de este proyecto? El proyecto se concibió en su totalidad como un proyecto peatonal. Todo el globo de terreno está bordeado por vías vehiculares, por supuesto, y con parqueaderos de borde, pero la movilidad interior del proyecto está asumida para hacer recorrido a pie, aunque las vías permiten tráfico eventual de carros de basura, bomberos, policía, además. Está concebido para hacer un recorrido a pie. Está concebido con ciclorrutas, está concebido con vías alternas para el tráfico de motos, que es una necesidad evidente. La gente en general se mueve en moto y lo que queríamos resolver es cómo llegar a unos parqueaderos y de los parqueaderos a la vivienda. Los costos de este proyecto son de diferente naturaleza. Para la caja de compensación, comprar el lote fue una inversión de alrededor de 2 mil millones de pesos. Los costos de diseño del proyecto son alrededor de 700. La cantidad de soluciones de vivienda son alrededor de 900. Los precios del metro cuadrado de costos directos que logramos generar en el proyecto están en alrededor de 500 mil pesos, sin contar el urbanismo. Estamos esperando que el urbanismo esté en alrededor de 150 mil pesos. Y el precio de venta de las soluciones de vivienda ha estado en alrededor de un millón de pesos. La población beneficiada, si estamos hablando de 900 apartamentos, esto significa alrededor de 4 mil 500 personas. ¿Por qué Confenarco busco a la universidad? Eso tiene una explicación y es que ambos, Confenarco y la universidad, estaban sentados en una mesa que se llamó el Laboratorio Internacional del Hábita. De tiempo atrás, esta relación es más antigua. Y en ese marco de discusión, en ese evento académico de discusión, Confenarco escuchó el discurso que tenía la universidad y los edujo. Esa es la razón por la que nos buscaron. Por supuesto, nos buscaron no como un encargo directo, sino para que les presentemos una propuesta. Esta propuesta técnica y metodológica tomó varios meses de refinamiento y cuando ellos estuvieron convencidos de que allá había unos plus, es decir, trabajar con la universidad tiene una ventaja y es que te pone el plus de la investigación que la universidad hace como labor misional. En este proyecto esa no fue la excepción, es decir, trabajar con un particular a veces no hay investigaciones, o no hay investigación en el sentido riguroso de la palabra. Proyectos como este fueron la oportunidad, primero, de espolvar investigaciones de la región que la universidad ha hecho, de ponerlas nuevamente en vigencia y creo que ese es el plus que buscan los particulares cuando contratan proyectos con el laboratorio de proyectos, con lo que tiene extensión o con la universidad misma, que les garantice algo más, por supuesto, que el éxito económico, que les garantice un poco de viabilidad técnica y científica en el desarrollo de sus proyectos. El proyecto tiene mucha importancia por varias razones, primero porque nos vuelve a anclar en un tema que en la universidad ha sido históricamente importante, pero que de manera reciente hemos estado aislados, que es proyectar la vivienda, es decir, el compromiso más grande que tienen hoy las ciudades colombianas es decirle a la gente cómo vive y desde que se creó la ley tercera que reglamenta la vivienda de interés social, esto ha sido un poco monopolio de los particulares. Los ejemplos interesantes de vivienda de interés social que usted ve en la ciudad, como por ejemplo Carlos C, son de otro momento histórico, de los 70's, cuando el Estado era el que hacía la vivienda. Esta experiencia nos sirvió precisamente para mostrarle a los particulares en este caja de compensación un enfoque, un enfoque y una manera de hacer la vivienda, desde los procesos de planificación, desde los procesos de gestión, desde los procesos de diseño y comprometer a estos particulares en que el proyecto no solo termina cuando se acaban los diseños, sino cuando la gente vive en ellos. Hay una serie de proyectos sociales que también estuvieron identificados en el laboratorio y el hábitat que esperamos con la caja de compensación desarrollarlos. Para el laboratorio es un cambio de cultivo interesantísimo porque nos pone en el reto de trabajar con los instrumentos normativos de la ley, con una política de mercado que nos da unos precios con los que es competitivo o no salir al mercado y con unas reflexiones que generalmente a la academia se le dicen quedan en la academia o quedan en la teoría. A través de este proyecto estamos intentando crear un parque de vivienda. Una noticia importante es que cuando este encargo empezó, el proyecto se llamaba Ciudad de la Confenalco. Durante el proceso de acercamiento con Confenalco y la comunidad fue la misma comunidad de Confenalco que empezaron a reclamar otro nombre para el proyecto. Ya hoy se llama Parque Habitacional Confenalco.